Muchas gracias. 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 florece y la soga se revienta, cuando el amor llega así de esa manera uno no se da ni cuenta, el carro tal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta, un caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se da ni cuenta que un corazón amarrado cuando le surta la rienda es caballo un esbojao, y si una por otra la sana caballo viejo se encuentra el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, no le obedece a freno ni lo paran falsa rienda el pecho se le desgrana y no le hace ya se le desgrana y no le hace falta Música Cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa Careza no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa Careza no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabanas y tiene el tiempo contado Y se va pa' la mañana con su pasito amurado A verse con su potranca que lo tiene en barbascao El polvo da tiempo a tiempo porque le sobre le dan Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Muy escapado Saludos para los tigres, para Bronco y para los temerarios Abel de Luna, claro que sí, mi rey, los caminantes Como gozaba por el fondo de los canos Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin fáciles pedir su mano Y nos cambiamos en las calles de carretera Pasaron más de 9 meses y ninguna novedad Pero cerquita de los 13 se firmó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana nos contamos tribunales Me conmovieron a la corte de mesonos Ya me acusaba que no vienes de dolores A la sirena me conviene en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a cuchilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Y vengase compadre Vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar a amar Bajo el agua sin oxígeno Además dice que nació en el baro en frente de Matamón Una mañana dos soldados tribunales Me conmovieron a la corte de mesonos Se me acusaba que no vienes de dolores A la sirena me conviene en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a cuchilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado 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 Con la de pescado Con la de pescado Quiero cantar de puro Pusco más que frío Ay que linda es mi tierra Mi matamorosa Ay está muy lleno Quiero cantar Viva matamorosa Ay está muy lleno Quiero cantar Viva matamorosa Música En colonial marquina de cintas flores, que lindo el matamorosa me dice amor Me voy a rumbo al aeropuerto de la plaza toro, de sección 16 y la matamorosa Ahí es tan bello todo, quiero cantar arriba matamorosa Ahí es tan bello todo, quiero cantar arriba matamorosa Música En el monero está la central, alianza un parquecito del hospital Y de la calle sexta quien oiga hablar, guardo tanto recuerdo que me debo olvidar Ahí es tan bello todo, quiero cantar arriba matamorosa Ahí es tan bello todo, quiero cantar arriba matamorosa Música Imponente su plaza, su placerá Ya sea la plaza, llena de banda principal Y para ir a la calle habrá que pasar Por creñón zapata y la popular Ahí es tan bello todo, quiero cantar arriba matamorosa Ahí es tan bello todo, quiero cantar arriba matamorosa Música 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 Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si tu quieres yo te llevo a vacilar Vente mi negrita linda para guachar Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Oye negra si tu quieres yo te llevo a vacilar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si tu quieres yo te llevo a vacilar Vente mi negrita linda para guachar Oye negra si tu ejas Oye, negra Que este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye, negra, si tú quieres yo te llevo a vacilar Vente, mi negrita linda para guatachar Oye, negra, que este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye, negra, si tú quieres yo te llevo a vacilar Vente, mi negrita linda para guatachar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga, venga mi negra y bailemos bien suavecito. Oye mi cumbia, oye mi cumbia, con mi flauta y mi tambor. Noche de cumbia, noche de cumbia, es la noche del amor. Quiero hablar contigo. Como un amigo, decirte todas mis cosas como a una esposa. Quiero, en un instante, en un instante, en un instante, en un instante. Quiero, decirte todas mis inquietudes. Contarte mis alegrías y mis quebrantos. Quiero, que me comprendas, sé que es mi llanto, que es tu brotanto. Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi familia, a través de la NASA, mi amante. Mi esposa, Alaska, Surhack, Sarah Lakey. En Houston, Texas. Y aunque hay mamita, recibe la con amor Y a tu mamita también Y a mi papá a la escuela Volverán las noches aquellas Cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Volverán los días alegres Cuando vuelvas tú Volveré a sentir el amor Cuando vuelvas tú Volverán los grandes momentos Volverán las tardes tan bellas Y no quieres volver Me quedaré a vivir No soy cansada de la vida que llevarás Muy pronto retorno Pues no lo piense No sufra de crenta que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo A la mujer ingrata Que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón Llegué mi canto Mis besos Tanto lesos Mi recuerdo Hace tiempo Que me agoga la tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo amo Y no puedo yo vivir Y sin su calor DJ Canojo DJ Canojo DJ Canojo Que me digan Si se acuerda de mi amor Mas no logro Conseguir más soluciones Que una larga y la luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás el encontrón Otro cariño como este Ven, regreta, por favor Ya no quieras nada, timor Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Quise mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre Es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones Donde quiera que el Todopoderoso La tenga ahora DJ Canojo DJ Canojo Porque abandono de a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta La soñé Y son loco Fui a buscarla Pero ya La encontré Me hice alentré Mi pobre madre Quise saber ya lo que hacés Me dio de puerta en puerta Que le dieran de comer Y en el rincón de una iglesia Fuerte de frío tal vez Y en el rincón de una iglesia Pasó toda Su bebé Siempre que te pregunto Que como cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú contestando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Es una boquita Quizás, quizás Quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás El aplauso para Costa Azul Quizás 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 Con este solo sé, diré, que ya la briné te va a decir Cuando me siento una ansiedad, puedo explicar Si un sentimiento hermoso hacia atrás Era, era el amor, por primera vez llegó Cuando llegaste tú, en el sol ya, por lo que yo Era, era el amor, por primera vez llegó Cuando llegaste tú, en el sol ya, por lo que yo El día que me dejes de amar, sé que de mí tú será El que me hago suerte, por rama de amar, puedo explicar Si un sentimiento hermoso hacia atrás Era, era el amor, por primera vez llegó Cuando llegaste tú, en el sol ya, por lo que yo Era, era el amor, por primera vez llegó Cuando llegaste tú, en el sol ya, por lo que yo No se so que sale que suerte, que me pique de mi somente Cuando llegaste tú, en el sol ya, por lo que yo No se so que sale que suerte, que me pique de mi somente Cuando llegaste tú, en el sol ya, por lo que yo Era, era el amor, por lo que yo Era, era el amor, por primera vez llegó Cuando llegaste tú, en el sol ya, por lo que yo Era, era el amor, por primera vez llegó Cuando llegaste tú, en el sol ya, por lo que yo Una vieja que yo conocía, debajo de la cama un gato tenía Cada vez que la vieja gritaba, el gato mollaba y así le decía Una vieja que yo conocía, debajo de la cama un perro tenía Cada vez que la vieja gritaba, el perro ladraba y así le decía Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana Traían las llantas del carro, repletas de hierba mala Eran Emilio Varela y Camellia la Tejana Al pasar por San Clemente, los paró la emigración Les pidió sus documentos, les dijo de dónde son Ella era de Zarató, una hembra de corazón Y una hembra siquiera un hombre por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, si esa hembra se siente herida La traición y el contrabajo Son cosas incompartidas Una vieja que yo conocía, debajo de la cama un gato tenía Cada vez que la vieja gritaba, el gato mollaba y así le decía Una vieja que yo conocía, debajo de la cama un perro tenía Cada vez que la vieja gritaba, el perro ladraba y así le decía Si dices que no me quieres, quiero saber la razón Si dices que no me quieres, quiero saber la razón Las cositas que te digo son cositas del corazón Las cositas que te digo son cositas del corazón Mamita la lotería, yo me quisiera sacar Mamita la lotería, yo me quisiera sacar Pa' llevarte de la mano por todo el mundo para pasear Pa' llevarte de la mano por todo el mundo para pasear Cochinéame, cochinéame, me gusta que me cochinéen Una vieja que yo conocía, debajo de la cama un gato tenía Cada vez que la vieja gritaba, el gato mollaba y así le decía Una vieja que yo conocía, debajo de la cama un perro tenía Cada vez que la vieja gritaba, el perro ladraba y así le decía Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian Encadenado Macondo sueña con José Arcadio Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedios Violines Las pasiones de Amaranta, guitarra y el embrujo de Melquía de Soboe Úrsula cien años, no le das Macondo Úrsula cien años, no le das Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Oye Sergio el Pajarrón Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian Encadenado Macondo suena con José Arcadio Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedios Violines Las pasiones de Amaranta, guitarra Y el embrujo de Melquía de Soboe Úrsula cien años, soledad Macondo Úrsula cien años, soledad Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas que vuelan liberadas Montado yo en mi caballo Pasando por la tradera Camino hasta la cocina Donde me espera en mi caballo Alegre Siento darnos la canción que más me gusta Tan linda como otras veces Mi negra que acá me espera Y mi caballo Y mi caballo cuando se cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presumido paso Pasito para allá Pasito para acá 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 Alegre voy en tona uno La canción que más me gusta Tan linda como otra vez Mi negra que acá me espera Mi caballo cuando se cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presumido paso Pasito para allá Pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá Pasito para acá Pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá Pasito para acá Pasito para allá Pasito para allá Pasito para allá Alegre Me voy entonando la canción que más me gusta Tan linda como otra vez, mi negra caca me espera Mi caballo tan bien frecuenta de lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción con sus tres subidos pasos Pasito para allá, pasito para acá 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 Pasito para allá, pasito para allá 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 Ayer, cuando yo te quería, cuando el sol y mis vidas, eras tú nada más Ayer, llegaste como el viento, te fuiste con el tiempo, para nunca volver Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió, el ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver Ayer, me sentí como en sueños, pues creí ser dueño de tu corazón Ayer, cuando tuve tus besos, te llevaba aquí dentro, ya son cosas de ayer Ayer, ayer yo sentía la dicha que nadie sintió, el ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver 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 Mucho más Con el fuego de mi ritmo Yo los quisiera quemar Con el fuego de mi ritmo Yo los quisiera quemar Y que todos mis amigos Sientan mi felicidad Y que todos mis amigos Y que todos mis amigos Lo hayan vencido los años Si mañana no puedo arreglar un son Porque mi fe y mi valor Lo hayan vencido los años Tan solo quedan versos del compositor Y las penas del dolor Y las penas que ha pasado Tan solo quedan versos del compositor Y las penas del dolor Y las penas que ha pasado Los sueños de tristeza Las horas y los días Las horas y los días Darían noches inquietas de dolor y agonía Los años de tristeza Las horas y los días Darían noches inquietas de dolor y agonía Yo le cuento que soy el compositor Yo le cuento que soy el compositor Sin alivio Sin alivio sin placer Sin alivio para mi alma Mi mente abandonada Cansada de esperar Tan solo sufre mi alma Lo que no vuelve jamás Mi mente abandonada Cansada de esperar Tan solo sufre mi alma Lo que no vuelve jamás Tengo época de ser la mariposa Que visito los jardines Y el corazón de las damas Tengo época de ser la mariposa Que visito los jardines Y el corazón de las damas Pero más tarde al jardinero No le importa que yo quede en el jardín Como planta deshojada Pero más tarde al jardinero No le importa que yo quede en el jardín Como planta deshojada Agobiada del viento Azotada del sol Será mi pensamiento lo mismo que un caracol Agobiada del viento Azotada del sol Será mi pensamiento lo mismo que un caracol Orilla del río Bravo Hay una linda región Orilla del río Bravo Orilla del río Bravo Orilla del río Bravo Hay una linda región Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma Nunca te voy a olvidar Así de vas a Galicia Órale manita Vámonos Mueve el bote mi reina Usted es el puro pueblo Como dice Sara A ver ya Leonor Ángeles Palacios Guau 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 Música Música Laura López Música Música César Alejandro Herrera Y coro Música 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 Cuenta la gente del pueblo Cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero Que se perdió en el mar La doña del pescador Que jamás regresará Y se durará un amor Hasta la eternidad Y ya se llaman por ahí Quien se vea un gran mistero Las dos va a rezar A la inicia de aquel juego Música Música Carrabal de colores Música Música Cumbia Música Cumbia Música 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 Aquel amor Música 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 Y aquel amor que yo le daba, nunca se lo van a dar Cada día que va pasando, más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer, pero no vuelvo Cada día que va pasando, más y más la voy sufriendo Por caprichos del destino, pero no vuelvo ¡Ándale! Y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo, y no vuelvo Cada día que va pasando, más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer, pero no vuelvo Pero no vuelvo Ahora no vuelvo Ahora no vuelvo ¡Ale! 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 Una vieja que yo conocía debajo de la cama un gato tenía Cada vez que la vieja gritaba el perro ladraba y así le decía ¡Ale! 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 Si mi novio no me quiere, tampoco la hay que querer Si mi novio me ha olvidado, también yo la olvidaré ¡Ay, Mayim Rayy! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.